El Instituto de Ciencias Forenses llevó a cabo la incineración de más de 35 kilogramos de drogas y sustancias controladas, recibidas y analizadas del 28 de mayo al 3 de junio del año en curso. El director del INACIF, Francisco Gerardo, dijo que los decomisos, Francisco Gerardo supongo, los decomisos realizados hasta el momento coinciden en cifras con años anteriores, y agregó que una gran cantidad de los paquetes de cocaína decomisados no eran auténticos, y una especialista lo comprobó. Un total de 35 kilogramos, 82 gramos y 456 miligramos de drogas y sustancias controladas, los cuales están distribuidos de la siguiente manera. Tenemos 14 kilogramos, 889 gramos y 462 miligramos de cocaína clorhidratada. Tenemos 20 kilogramos con 82 gramos y 985 miligramos de marihuana. Tenemos 86 gramos con 829 miligramos de crack, y tenemos 23 gramos con 180 miligramos de éxtasis. También le doy, estaré muy cinerando, un total de 438 kilogramos, 746 gramos, 740 miligramos de sustancias no controladas, los cuales corresponden a los casos negativos. En los decomisos, cuatro tipos de drogas fueron identificados, siendo la cocaína la sustancia predominante.